Creo que podemos estar muy satisfechos, más allá de las incertidumbres que nos depara el futuro a todos los españoles, porque hoy se ha consolidado en España una alternativa patriótica y una alternativa social que demanda unidad nacional y restauración del orden constitucional en Cataluña, con la aplicación implacable de nuestras leyes.